Primavera con una esquina rota de Mario Benedetti, editorial de bolsillo 2015. Mario Benedetti nació en Paso de los Toros, Uruguay, en 1920 y falleció en Montevideo en el 2009. Creció y residió, salvo algunos intervalos en Buenos Aires y Cuba, hasta 1973 en Montevideo. Allí cursó primaria y secundaria en la escuela alemana, lo que más adelante le serviría para ser el primer graductor de Kafka en Uruguay. En esos mismos años aprendió taquigrafía, que durante largo tiempo fue su medio de vida. Desde los 14 años empezó a trabajar como taquígrafo, cajero, vendedor, librero, periodista, graductor, empleado público y de comercio. En 1945 comienza su larga carrera literaria. Forma parte de la redacción del semanario Marcha, en el que llegó a dirigir la sección literaria. En 1970 a Igés, a raíz del golpe militar, se exilia durante 12 años. A partir de 1985, con el restablecimiento de la democracia en su país, residió una parte del año en Montevideo y otra parte en Madrid. Es, junto con Juan Carlos Onetti, la figura más relevante de la literatura uruguaya de la segunda mitad del siglo XX. Primavera con una esquina rota fue escrita en 1982. Meneletti la escribió desde su exilio en Palma de Mallorca, en G-Octubre del 80 y Octubre del 81. Esta novela está ambientada durante la dictadura militar uruguaya, que duró desde el 70 y G-S hasta el 85. Tiene aspectos autobiográficos, pues él mismo se incluye como un personaje más en algunos capítulos. Se trata de una novela coral. Por un lado, Santiago, preso político en Uruguay. Por el otro, su mujer, su padre y su hija, exiliados en Buenos Aires. La novela se divide en 45 fragmentos, formados por cartas, reflexiones y monólogos de los personajes. Santiago es preso político, que cumple condena en una cárcel uruguaya llamada Libertad, durante el régimen militar. Graciela, su mujer, está exiliada con su hija y su suegro, Don Rafael, que es la voz del exilio exterior, mientras que Santiago es la voz del exilio interior. El contrapunto está en los monólogos de Beahid, que son una delicia, la hija de Santiago y Graciela, que trata de asimilar ese mundo confuso. También aparece la voz de Elojo, Rolando, antiguo compañero y amigo de Santiago. Se puede apreciar perfectamente cómo afecta a una familia el hecho de que uno de sus miembros sea un preso, preso político, y lo que tienen que pasar por dicho motivo, el cambio de residencia, el paso de los años con el enfriamiento de las relaciones, el que todo cambie sin la presencia de ese miembro familiar, e incluso el cómo todos van cambiando personalmente, física y psíquicamente por separado. Esta obra ofrece la oportunidad de conocer la realidad social de una época histórica, Uruguay bajo la dictadura y algunos de los aspectos esenciales del ser humano, su idealismo, su miedo, su dolor, su esperanza. Benedetti presenta un tema duro y difícil, jatado con una ternura conmovedora para llegar a un mensaje final de esperanza. La primavera es como un espejo, pero el mío tiene una esquina rota. Pero aún con una esquina rota, el espejo sirve, la primavera sirve. La primavera es como un espejo, pero la primavera es como un espejo,